Digamos que un concepto que es importante es nosotros preguntarnos realmente qué venimos a hacer en este planeta y qué tiene que ver con la experiencia humana en sí. Hay dos preguntas fundamentales que nosotros tenemos que, de alguna manera, resolver o que nos enfrentamos consciente o inconscientemente. Es la pregunta una, quiénes somos, y la segunda es para qué estamos aquí, ¿de acuerdo? Y hay algo interesante, es que efectivamente nosotros de niños lo que hacemos es interpretar el entorno. Y de esa interpretación que hacemos en el entorno vamos a registrar unas carencias, ¿sí? Yo me di cuenta de eso siendo madre. Y yo me di cuenta que los niños aprenden de lo que ven, no de lo que uno les dice. Entonces yo digo, bueno, si yo me amo a mí misma, yo tengo que también darme espacios. Esto, por ejemplo, es un ejemplo diario de mi vida. Si mi hijo mayor me dice, mamá, quiero esto, algo que no es muy necesario, sino que está ahí dando, dando, porque los niños son así a veces, y yo estoy comiendo, tal vez no me tomo el tiempo de decirle, hijo, mami está comiendo, dame un segundo termino, porque algo no muy necesario. Eso es amor propio. Yo respeto mi tiempo, así como le respeto que él está comiendo, entonces él va a ver que mamá tiene que respetar su tiempo, y él también cuando crezca sabe que necesita su tiempo para comer y respetarse. ¿Están de acuerdo? Sin duda. Y hay otra cosa bonita, empezamos a entender que realmente la vida en que cada uno vive no es más el reflejo de esas carencias. Entonces en ese orden de ideas, es interesante como nosotros, por ejemplo, pensamos que una relación de pareja puede ser la, o una pareja puede ser la solución a una baja autoestima. Entonces lo interesante es que si yo no me amo, eso es algo que no puedo tercerizar. Claro. Es decir, no, las parejas no sirven para subir la autoestima, ni los salarios, ni las abdominales, ni las nalgas bonitas. No hay nada malo con eso, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el tema que estamos hablando, son otras cosas. Y bueno, hablar de un tema tan importante que aparte suena como tan lindo esa empiece, suena amor propio como si nos hubiéramos y nos hubieran enseñado desde niños, y es profundo, es muy profundo, y es algo que ni siquiera sabemos cómo hacerlo, muchas veces. Así es, pues mira, lo primero es que, no, cero nervios, porque aquí la que tiene además una historia espectacular por contar, eres tú. O sea, que si vamos a conversar aquí como entre amigos, nada de eso. Segundo, sí, es un tema muy bonito, y un tema que siento además bastante distorsionado hoy, ¿sabes? Es bien relevante, como lo dices, no hace parte de lo que nos enseñan, no entendemos muy bien además porque no se puede enseñar si no lo tenemos incorporado. Entonces, si nos podemos saber por naturaleza, podríamos decir que ese es el trabajo que por naturaleza debe ejercer una madre. Ahora, lo interesante es que no lo puede ejercer una madre mientras no lo tenga grabado en ella. Y ahí es donde entra, digamos, el tema que a mí me parece realmente interesante, y es el tema de darnos cuenta que efectivamente todo trabajo empieza por nosotros mismos. Y esto, por más que parezca una frase de cajón o muy cliché hoy en día, nos cuesta mucho entender, digamos, el alcance y eso qué significa en realidad. Yo me di cuenta de eso siendo madre, y yo me di cuenta que los niños aprenden de lo que ven, no de lo que uno les dice. Entonces, yo digo, bueno, si yo me amo a mí misma, yo tengo que también darme espacios. Esto, por ejemplo, es un ejemplo diario de mi vida. Si mi hijo mayor me dice, mamá, quiero esto, algo que no es muy necesario, sino que está ahí dando, dando, porque los niños son así a veces, y yo estoy comiendo, tal vez no me tomo el tiempo de decirle, hijo, mami está comiendo, dame un segundo termino, porque algo no muy necesario. Eso es amor propio. Así como le respeto que él está comiendo, entonces él va a ver que mamá tiene que respetar su tiempo, y él también cuando crezca sabe que necesita su tiempo para comer y respetarse. Y no sale corriendo porque así como me ve, que yo a veces lo hacía, salía corriendo por él, desbocaba todo lo que pidiera, él también va a salir corriendo por cualquier otra persona sin respetar sus tiempos y sus momentos. Así es, así es, y es lindo como lo pones, porque además lo otro es que pensamos que estos son temas que tienen que ver con cosas muy trascendentales, ¿sí? Ayer leía... Lo ponemos en el amor propio. Quería hacerte una introducción ya para que tú comenzaras, porque esto a mí me toco el alma, ¿sabes? Profundamente, y por eso también me pongo muy nerviosa de empezar a compartir estos temas, y de ante todo a las personas que tenemos acá, yo quiero confesar que Santiago me está ayudando a romper el hielo, porque después de este live yo quiero compartir muchas historias, sobre todo para mostrar la vulnerabilidad, como eso de que no es solamente lo que mostramos, y tal vez muchas cosas que mostramos de verdad, o sea, yo tengo un corazón muy feliz y soy una mujer muy agradecida y muy feliz donde estoy, pero ¿qué me ha contado eso? ¿Sabes? Todas esas historias, para empatizar un poco más, y de pronto algunas personas pueden sentirse como identificadas con la historia, o pasando por algo similar, y dicen, ah, bueno, o sea, se puede ver por este camino, de pronto, no es que sea la forma correcta como yo lo hice, pero tal vez pueda ayudarle a alguien, entonces mostrar un poquito eso. Las cicatrices, ¿no? Las cicatrices. Que todas las tenemos, eso es lo otro que también es importante. Sandy, hay un niño, creo yo, para empezar como te había dicho, todos tenemos un niño que algo faltó, sobró o no se acomodó cuando éramos niños, quería ayudarte, desde ahí empieza nuestra autoestima, los problemas de la autoestima bajan. Digamos que un concepto que es importante es nosotros preguntarnos realmente qué venimos a hacer en este planeta y qué tiene que ver esto, digamos, con la experiencia humana en sí. Hay dos preguntas fundamentales que nosotros tenemos que, de alguna manera, resolver o que nos enfrentamos consciente o inconscientemente, es la pregunta una, ¿quiénes somos? Y la segunda es, ¿para qué estamos aquí? ¿De acuerdo? Y hay algo interesante, es que efectivamente nosotros de niños lo que hacemos es interpretar el entorno y de esa interpretación que hacemos en el entorno vamos a registrar unas carencias, ¿sí? Esas carencias que vamos a registrar sí o sí, porque así tengamos una infancia entre ponis y ositos cariñositos, vamos a registrar esas carencias, tienen un propósito igual que todo lo que sucede en el universo y ese propósito es un propósito pedagógico. ¿Qué quiere decir? Que somos conciencias que venimos a este planeta, ¿sí? A aprender lo que nos falta aprender y la vida nos muestra lo que nos falta aprender a través de todo aquello que se nos dificulta. Entonces, eso es de entrada, ¿sí o no? Ajá. Ahí. Entonces, ahí empieza el tema. Ahora, el tema de la autoestima, independiente que pudiera estar, digamos, más marcado en ciertas interpretaciones que hacemos de niños, podríamos decir que es un tema casi que tangencial en todos los seres humanos, que además hemos, digamos, generado una cantidad de distorsiones con respecto a este tema. Entonces, hemos empezado a confundir la autoestima con vanidad, que es lo primero que nos pasa, que nos han enseñado que entonces una persona que se quiere mucho es una persona muy vanidosa. Hemos asociado la autoestima con belleza, hemos asociado la autoestima con arrogancia, hemos asociado la autoestima con el ser reconocidos, con el ser famosos, con el ser exitosos. Es decir, hemos creado una idea de la autoestima totalmente distorsionada y asociada a una imagen que queremos proyectar para generar un impacto positivo desde afuera que nos reafirme precisamente eso de aquello que nosotros carecemos. Y desde ahí empieza el problema. Estamos buscando como esa aprobación también a estar, como dices tú, recreando, estar en lugares o en momentos con personas que nos puedan recrear esos vacíos, como afirmar todo lo que nos hace sentirnos bien con alguien que está ahí diciendo lo que queremos escuchar o haciéndonos sentir bien. No nos ponemos incómodos y nos preguntamos, nos hacemos preguntas, que es muy importante. Muchas veces estamos preguntando hacia afuera y decimos, pero esta persona, ¿por qué es así? Cuando más bien, pero ¿por qué no me gusta hacer esto? ¿Por qué no me gusta estar sola? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? De pronto, desde ahí, desde esas preguntas, es como empezamos a conocernos a nosotros mismos y qué nos hace falta. ¿Están de acuerdo? Sin duda. Y hay otra cosa bonita. Empezamos a entender que realmente la vida en que cada uno vive no es más el reflejo de esas carencias. Entonces, en ese orden de ideas, es interesante como nosotros, por ejemplo, pensamos que una relación de pareja puede ser la, o una pareja puede ser la solución a una baja autoestima. Entonces, lo interesante es que si yo no me amo, eso es algo que no puedo tercerizar. Claro. Las parejas no sirven para subir la autoestima, ni los salarios, ni las abdominales, ni las nalgas bonitas. No hay nada malo con eso. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el tema que estamos hablando. Son otras cosas. Son otras cosas. A veces pensamos que, ah, bueno, cuando tenga el abdomen marcado voy a ser feliz. Resulta que tienes el abdomen marcado, hiciste todo, pagaste todo lo que querías ponerte y hacerte, y no te vas a sentir, no es que no vas a ser feliz, no te vas a sentir cómoda contigo mismo. Es como la felicidad. Cuando dice la gente, quiero este carro, quiero esta casa, para ser feliz. Y cuando lo consiguen, se dan cuenta que no, eres feliz con o sin eso. Es la bronca de autoestima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!